La Asociación Evangelística Billy Graham presenta Momentos de Decisión Mi esperanza está en Dios hasta el final Franklin Graham en la voz de Jaime Ramos nos hace una pregunta importante acerca de nuestro fin. Acompáñenos hoy en Momentos de Decisión. Tenemos solo unos pocos momentos y quisiera hablarle acerca de un asunto muy importante. Hoy quiero preguntarle, ¿está cerca su fin? Hace tiempo todos vimos en la televisión y en los periódicos de todo el mundo las imágenes del avión Concorde que salía de París a Nueva York, con un torrente de llamas detrás de la nave, solo para verlo desaparecer en una bola de fuego y humo. El diario The Wall Street Journal, dos días después, en su primera plana, publicó un artículo sobre los pasajeros. Hablaba de los pasajeros en la sala de espera del aeropuerto, tomando champán, comiendo caviar, hablando de sus planes y sus vacaciones. Sin saber que en una hora su fin llegaría. Su fin estaba cerca, pero no lo sabían. Y ellos simplemente vivían y festejaban como si la vida fuera a continuar eternamente. Y la vida continúa por la eternidad. Su alma vive eternamente, pero un día su cuerpo va a morir. Y mi pregunta es, ¿su fin está cerca? Hoy quisiera leer sobre un hombre en la Biblia cuyo fin estaba cerca, pero él tenía una oportunidad. Hoy usted también tiene una oportunidad. Leemos en las Escrituras en Ezequiel capítulo 14, versículo 12. ¿Qué significa ser justo? Significa tener buena reputación delante de Dios. Yo le pregunto, ¿tiene buena reputación delante de Dios? Si muriera esta noche, si su fin llegara hoy mismo, ¿se abrirían las puertas del cielo? Dios le daría la bienvenida. Lo recibiría con los brazos abiertos. ¿Tiene usted buena reputación delante del Dios Todopoderoso? Me gustaría considerar a uno de estos hombres mencionados en el versículo que leímos en Ezequiel. Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 5. Este es un día en la vida de uno de estos hombres. Su nombre es Daniel. Daniel era un hombre joven de Jerusalén. Israel había pecado contra Dios y Jerusalén, por supuesto, era la ciudad capital. Dios envió juicio. Dios va a juzgar el pecado. Él lo juzgará a usted también algún día. Mi pregunta es, ¿sus pecados han sido perdonados? Usted ha sido lavado. Está preparado para presentarse delante de Dios. Tiene esa buena reputación. Como usted puede leer, Dios juzgó a la nación de Israel por su contaminación moral, por su desobediencia. Yo pienso en mi nación hoy en día. En la contaminación moral que tenemos en los Estados Unidos actualmente. Veo a mi nación y miro la desobediencia a la palabra de Dios en mi país. Podría haber juicio. Nuestro fin podría estar a la vuelta de la esquina. Y ni siquiera estamos conscientes. No lo sabemos. Dios juzgó a Israel, juzgó también a Jerusalén, envió al ejército de Babilonia, destruyó, quemó la ciudad y llevó mucha gente al exilio para ser esclava en Babilonia. Uno de los jóvenes que fue llevado como esclavo fue Daniel. Uno de esos hombres justos. Y Daniel propuso en su corazón que no pecaría contra Dios. Él propuso en su corazón no contaminarse mientras estuviera en este país extraño. Y Dios lo honró. Lo bendijo. Dios lo tomó y él halló favor ante Nabucodonosor, el rey. Y más tarde, Dios lo puso en una posición de poder. Daniel llegó a ser el primer ministro de Babilonia, bajo Nabucodonosor. Ahora este es el trasfondo. Nabucodonosor ha muerto. Uno de sus hijos está reinando temporalmente. Su nombre es Belsasar. Babilonia es la nación más grande sobre la faz de la tierra. Es el poder económico más próspero. El más extenso poder militar de la época. Leamos el libro de Daniel capítulo 5. Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran panquete a mil de las altas personalidades de la nación. Y durante la comida, el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Exaltado por el vino, el rey Belsasar mandó traer las copas y tazones de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En aquel momento apareció una mano de hombre, me encanta esto, que a la luz de los candiles comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver al rey la mano que escribía, se puso pálido y del miedo que le entró, comenzó a temblar de pies a cabeza. Luego se puso a gritar y a llamar a los adivinos, sabios y a los astrólogos de Babilonia y les dijo, El que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir, será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el gobierno de mi reino. Todos los sabios que estaban al servicio del rey entraron en la sala, pero nadie pudo entender el significado de lo escrito ni explicárselo al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar que su cara se puso completamente pálida. Como puede ver, Belsasar era un pecador. Él pecó contra Dios. Hace pocos años había una película llamada Siete años en el Tíbet, protagonizada por Brad Pitt. Cuando mi madre era muy joven, quería ser misionera en el Tíbet. Eso era antes de que conociera a mi padre. Luego, cuando lo conoció, sus planes cambiaron, pero ella quería ser misionera en el Tíbet. En esta película, Brad Pitt hace el papel de un explorador alemán de nombre Heinrich Harer. Y parece que no llenaba los requisitos de un esposo ideal. Él deja a su esposa en Alemania, en la Alemania nazi, y se va a la India. En la India, es capturado por los británicos. Ellos lo ponen en prisión porque era alemán. Pero luego escapa y se va al Tíbet. Cuando llega allá, conoce a algunos monjes budistas y aprende algunas de sus enseñanzas. En un punto de la película, cuando se dirige a los Himalayas, Harer, interpretado por Pitt, explica que los budistas que ha conocido creen que un viaje largo y difícil purifica el alma. Mientras más difícil el viaje, dicen, más efectivo es. A eso Harer comenta, No puedo decir a dónde voy, ni dónde mis pecados puedan ser purificados. Bien, mi amigo, quisiera que usted sepa que sus pecados pueden ser purificados, que sus pecados pueden ser perdonados, que puede saber a dónde va, y que va al cielo. No por alguna dificultad o alguna incomodidad a la que usted mismo se haya sometido, sino por lo que Jesucristo hizo hace dos mil años en una cruz, cuando murió y derramó su sangre por nuestros pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Vea Romanos 3.23. Y que el pago que da el pecado es la muerte. Lea Romanos 6.23. Todos somos culpables. Franklin Graham, quien le habla, es un pecador. Pero la diferencia entre mí y algunos de los oyentes es el hecho de que yo soy un pecador perdonado. He sido perdonado. Tengo buena reputación delante de Dios. No la merezco. Y mi pregunta para usted hoy es, ¿ha sido perdonado? Si muriera esta noche, Dios lo recibiría. Le daría la bienvenida. ¿Tiene usted esa buena reputación? Probablemente usted dirá, Bueno, Franklin, creo que sí. Soy una buena persona. Déjeme decirle algo. El que usted sea una buena persona no lo llevará al cielo. Ser miembro de la iglesia católica, ser un bautista o metodista, no le asegura el cielo. La religión no puede salvarle. La única manera de que usted vaya al cielo es por medio de la fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos pecado. Usted ha sido perdonado. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay manera, mi amigo, de que usted pueda acercarse a un Dios santo, excepto a través de Jesucristo, porque Él es quien pagó la deuda de sus pecados. Y si usted está dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y recibir en su corazón a Jesucristo por fe, Dios le perdonará. Él le hará libre. Usted puede estar seguro de ser perdonado hoy mismo. Usted puede ser lavado y puede saber que irá al cielo. Pero es su elección. Usted tiene que tomar una decisión hoy mismo. Y yo le ofrezco esa oportunidad. Dígale a Dios, He pecado. Perdóname, estoy arrepentido. Permítame hacerle nuevamente esta pregunta. ¿Está cerca su fin? ¿De qué me valen las riquezas Si no te tengo a ti? Si no te tengo a ti. ¿De qué me vale alcanzarlo todo? Y estar lejos de ti. Y estar lejos de ti. Todo es vanidad. Si no te tengo a ti. Si no te tengo. Si no te tengo, estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro. Tu misericordia ensangrentada. Sácame de ti. Sácame de ti. Si no te tengo a 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 ti. Ti no te tengo a ti. Si no te tengo a ti. Si no te tengo a ti. Si no te tengo a ti. ¿De qué? Esto protestersca Beckerman 2